El robo de autos es uno de los delitos más comunes en Chile. Hay un alto porcentaje de esos vehículos que son encontrados por las policías, hay otros que son buscados y encontrados por las mismas víctimas. Pero este es un caso de una víctima que encontró su auto, viajó desde Antofagasta a Santiago y pasó dos días afuera de un galpón donde él sabía que estaba su automóvil, pero estaba esperando que alguien pudiera hacer algo, evitar que su camioneta fuera desmantelada. Los detalles de esta historia en el informe del periodista Fabián Acevedo. Llegamos acá netamente por un robo que fue en Antofagasta, la camioneta fue sustraída allá y nosotros a ese vehículo le instalamos un GPS. Cuando la persona nos informó del vehículo, lo activamos, lo vimos y el vehículo nos marcaba en un galpón, en un taller que está acá. Apareció la camioneta publicada en redes sociales, en JP Desarmaduría se llama, donde apareció publicada, toda desmantelada publicada, los focos, el chasis, la cúpula, todos desarmados, la desarmaron completa. ¿Qué pasa con las víctimas? Viajaron, tomaron un avión, viajaron desde Antofagasta, vino con los familiares, han estado siendo punto fijo, nosotros lo hemos estado acompañando, ya vamos para el segundo día, la víctima fue a la fiscalía, pero es todo un proceso burocrático, pero impresionante. Estamos desde ayer de la mañana, estamos toda la noche acá, a ver si aparece alguien. ¿Cómo le robaron la camioneta? Bueno, fue una madrugada cuando nosotros, al menos yo iba a salir a trabajar y ya no estaba ahí. Nosotros hablamos con los mismos carineros, recuperaron un BMW la semana pasada y una Jailu también. ¿Qué más podemos hacer? Si civilmente es un arrendatario que hasta hace poco se mantenía al día en el pago, cada vez que yo lo hablaba, él me respondía, en fin. Ahora él lo que dice como que se saca el pillo de que subarrendó esa propiedad y que hay otro encargado de la propiedad. ¿Para qué ocupan el galpón? ¿Se sabe? ¿Un taller mecánico? Bodega. Ah, bodega. ¿Esa es la versión que dieron ellos? Para eso se publicó el arriendo y eso es el objeto del contrato. ¿Quiénes son ustedes? El grupo búsqueda de vehículos. Nos dedicamos como a ayudar a las víctimas que le robaron su vehículo. Ahí le puse la foto, estiré el palito y por entremedio de acá ya la desarmaron entera. Ahí está el parachoques, el tapabarros, las puertas. Aquí abajo está el motor, lo sacaron con un burro ahí. Se entregó un set fotográfico a la fiscalía con todos los antecedentes. Tenía ahí la camioneta completa. En teoría estaba completa pero por pieza. Camioneta Toyota, modelo Hilux, color rojo, doble cabina, placa patente tanto. Por favor, con urgencia oficiar a quien corresponda antes que desaparezca mi vehículo de esa dirección. Se generó todo el procedimiento y el fiscal nos dio la autorización. Y ahí quedamos, así que nosotros nos quedamos a la noche para poder observar quién entra, quién sale del portón, pero al final no se ha visto nada. No hay nadie adentro, estaba vacío. Por eso Carabineros cuando vino para acá necesitaba que alguien que fuera dueño de esto se hiciera cargo del ingreso. Que dijera, sí, yo lo autorizo que ingresen y se puede recuperar lo que queda en realidad. Esto estaba completo hace dos, tres días atrás. Cuando se puso más nervioso me dijo que los subarrendaron. Los subarrendó, que supuestamente hacían trabajos de mecánica. Ahí llegó el muchacho. Ven a ver tu camioneta. La desarmaron entera ya. Mira, ahí está el chasis. Ahí están los neumáticos. Los neumáticos están acá. Ahí está. Le pasaron galletera al chasis para borrarlo, mira. Por lo general esta técnica que utilizan cuando se roban un vehículo y lo desmantelan es borrarle las series del chasis. Pero hay veces que Carabineros con un peritaje químico logra obtener nuevamente la identidad de los vehículos. Miren los asientos, aquí están. Es el ramal del motor. Está todo arriba. Solo le falta el motor, la caja, el cardán. No se ve igual el cardán, pero tal vez si hubiésemos entrado ayer lo hubiésemos encontrado un poco más armado todavía. El tipo del sur con el que supuestamente hablamos dice que tú la trajiste para acá, que la habías comprado y que tú eras irresponsable. No, 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 no. La compré barata, emprendo y la compraste con algún documento. No, nada. No, esta camioneta es robada. ¿Cómo no vaya a ver la que está robada? Mira. Yo hago mi parte, no quiero mecánica, no arreglo cajas de cambio. Tú revisás la patente y sale el tiro que está encargado por robo. Y la revisás en la aplicación que está del gobierno, esa que está abierta al público, todo. Imagínate, esa camioneta son 30 palos. Sí, bueno, por eso yo al tiro, me conseguí esta plata para comprarlo. La persona que apareció con las llaves dice que él tiene arrendado este lugar hace tres meses y que él la desarmó la camioneta. Eso es lo que está diciendo. Es la historia real, pues lo que explicamos. Los cabecillas, los que se dedican a este tema de rodaje, delincuencial, manda a sus súbditos. No va a venir el que la lleva acá al taller. Van a mandar a un súbdito con las llaves a decir, toma, se te responsable. Él reconoció que desarmó la camioneta. No, de no creer. Imagínense, ayer le decíamos a los carabineros, yo le dije, ese de nosotros, le dije yo. Pero el fiscal lamentablemente no ordenó, o sea, no dio el visto bueno para ingresar al recinto. La víctima dio voto en la fiscalía, lo contactó la fiscalía de Antofagasta. La mañana fue a la fiscalía de Santiago, la que está en San Miguel. De San Miguel le hicieron una solicitud que estaban diciendo por qué el fiscal de turno no autorizó el ingreso. El sistema es burocrático y te tramita teniendo las pruebas, fotos, respaldos, teniendo de todo. El carabineros se esforzó, vino para acá un montón de veces, como tres veces. Son 30 palos, 30 millones de pesos que la víctima tiene desarmado dentro. Igual uno trata de apoyar y hacer algo, pero es súper complicado. ¿Y eso lo hacen ustedes voluntariamente? Voluntariamente, sí. A la víctima la llevamos apoyando ya dos días. Casos como estos son los que causan tremenda impotencia en las víctimas. Es realmente inexplicable lo que pasó ahí. Vamos a tratar de entenderlo junto a Fabián Acevedo, que es el periodista que reportió este caso y que ingresó a ese el galpón incluso antes que la policía y que la fiscalía. Fabián, gracias por estar con nosotros. Hola, Maca, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Parece increíble, ¿no? Cómo esta víctima logra recuperar su camioneta y además lo hace en parte. O sea, dos días antes, si es que quizás lo hubiese escuchado, su denuncia de que el GPS estaba marcando. Cuando posiblemente esta persona tendría su camioneta, una camioneta que vale 30 millones de pesos y esta persona que dice haberla comprado y desarmado además, señala que la compra en 7 millones en una actitud sumamente extraña, sospechosa ahora como contexto. Quienes aparecen allí y terminan ayudándolo es una organización ciudadana que se dedica precisamente a recuperar vehículos, pero de esta forma. O sea, llamando a carabineros, dando cuenta también a la fiscalía de los antecedentes que usted como víctima tiene sobre el paradero de su automóvil. A ver, vamos a ir por puntos para poder despejar las dudas. Lo primero, que me parece increíble, que tengan que ser los propios propietarios de los automóviles los que se dediquen a buscar los autos, porque además es peligroso. Si uno instala un GPS en un automóvil, tendría que con ese GPS y ayuda de la policía o de la fiscalía quizá encontrarlo, pero ir uno a tocar el timbre a un lugar donde hay delincuentes desarmando el propio auto me parece que es muy peligroso. Pero esta persona logró ubicar su auto, sabía que su auto estaba ahí. ¿Por qué no llegó la policía? ¿Por qué la fiscalía no dio la orden para poder ingresar a ese lugar? Y además agreguemos que esta persona viajó, invirtió su dinero en tratar de recuperar su camioneta porque ellos vienen de Antofagasta y se quedaron acá en Santiago precisamente intentando recuperar su camioneta. ¿Qué fue lo que ocurrió? En dos ocasiones desde Antofagasta esta persona hace el trámite, va a la fiscalía y le dice ¿sabe qué? Tengo antecedentes de que mi camioneta, que me la robaron, está en Santiago, en la comuna de La Cisterna. Dice que nadie lo escucha, no les queda más opción porque además no tenían seguro. Esto en el Ministerio Público de Antofagasta. De Antofagasta. No les queda más opción y dice bueno voy a viajar a Santiago, mi camioneta no tiene seguro y esta es la posibilidad que tenemos de encontrar la camioneta y ojalá en alguna condición favorable, digamos. Llegan a Santiago, llaman a carabineros y ¿qué fue lo que ocurrió? Llegan los carabineros, le llaman al fiscal de turno y el fiscal no autoriza el ingreso de la policía a este galpón precisamente porque dicen que los funcionarios policiales señalan de que no se podía ver desde el exterior la camioneta, por lo tanto no había una flagrancia, no se podía actuar, por ejemplo, si es que no había un acceso voluntario al interior de este mismo galpón. O sea, ojos que no ven, policía que no actúa, fiscalía que se hace la, ¿qué podríamos decir la lesa acá? Porque no es tan complicado hoy día utilizar la tecnología, los métodos que están. De partidas el GPS está marcando ahí, me parece que es un dato suficiente como para sospechar que pudiera estar en el interior, si lo que se está pidiendo es una indagación, no es algo más que eso. Y en segundo lugar, era tan fácil como hacer lo que hizo la persona que es un simple civil que estaba ayudando a la víctima, que era con un teléfono tratar de mirar o por último haberse parado allá afuera y esperar si entraba o salía alguien, si llegaba la dueña como les ocurrió a ustedes. Claro, el ejercicio práctico, ¿no? Sacar un palito selfie, meterlo por la rendija con el teléfono y tomar la fotografía. Eso no es excusa. Esa fotografía se la adjuntaron, lo hizo Carabinero, hay un informe completo, se lo entregaron a la fiscalía, sin embargo, acá hay una serie de antecedentes que se tienen que barajar. Esto ha consultado fuentes directas desde el Ministerio Público. La versión oficial a todo esto es que efectivamente no se podía ver la camioneta del exterior, pero acá lo que señalan es que, bueno, esta persona sabe que está su camioneta al interior, no sabe en qué condiciones, probablemente en el desarme, porque acá lo que se hace es comercializar las partes, las piezas, pero lo que ocurre acá es súper singular, porque si bien es cierto, está el GPS, está todo marcando, hay antecedentes fundados, no se puede cometer otro delito si es que yo no tengo certeza específica que esa es la camioneta, o sea, chequearla con la patente, con el BIN, algo que aparentemente, desde la fotografía o la perspectiva que estaba, no se podía corroborar. Es decir, no podemos cometer otro delito, que podría ser una violación demorada, por intentar solucionar otro delito que le afecta a un ciudadano. No, si no había para qué hacer violación demorada, había que pedir una orden nomás, y la fiscalía, la policía tiene la facultad de hacerlo si es que está en una investigación. Y si no era, no era nomás la camioneta, nadie está pidiendo que hagan un allanamiento violento, pero ¿cómo se van a quedar de brazos cruzados cuando hay información consistente respecto a que se estaba cometiendo un posible delito? Dos días estuvo esta persona esperando fuera de un galpón de que alguien lo ayudara, que le devolvieran su camioneta, y ustedes ven ahí en imágenes cómo la encontró. La fiscalía entregó una vocería al respecto, no detalló específicamente el por qué no se hizo el ingreso al galpón, sí, lo que ocurrió. Una buena noticia es que se detuvo a la persona que llega a abrir el portón por el delito de receptación, a él se le está investigando, pero lo lamentable es que esta persona encontró su camioneta totalmente desmantelada y se llevó el capó, un asiento, una placa patente y además las puertas. No, perdido, impresionante. La fiscalía Sur formalizó por el delito de receptación a un imputado quien al momento de ser fiscalizado por carabineros de Chile en el galpón que arrendaba fue sorprendido con diversas piezas de vehículos. Al hacer ingreso al lugar ubicado en la comuna de La Cisterna a raíz de una denuncia realizada por la víctima de un robo de vehículo en la ciudad de Antofagasta, funcionarios de carabineros lograron la detención del sujeto, el que fue formalizado por el delito de receptación, quedando sujeto a las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional. No, además con la desfachatez que la persona que abre el galpón reconoce que sí, que él compró la camioneta así, sin papeles, en 7 millones de pesos, claramente esa persona que además la desmanteló por encargo, dice, sabe que está cometiendo un delito. Lo grave de este caso es que por negligencia, por desidia o quien sabe otra razón que no nos explicamos, la víctima perdió el fruto de su trabajo. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué hace una persona a la que le roban el auto para evitar llegar a este punto? Claro, o sea, voluntad. A eso se apela generalmente, acá hay contacto telefónico directo desde la policía hacia la fiscalía y muy importante que si a usted le ocurre, puede ser con un vehículo, puede ser con un teléfono celular, que también ha pasado que los GPS marcan. Bueno, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rápidamente, y lo lógico, es que en el paso 1 lo que hagamos es, como lo vamos a ver a continuación, llamar a carabineros o la policía de investigaciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Muchas veces están las organizaciones ciudadanas. No es solo donde está marcando... Claro, es lo que yo te decía, este señor que vino desde Antofagasta a Santiago, vino porque ya nadie lo pescaba, porque fue al Ministerio Público allá, porque trató de comunicarse acá y no lo pescó nadie, pero es muy peligroso ir a enfrentarse cuerpo a cuerpo con el delincuente que le robó o el auto o el teléfono o el computador o lo que sea. Bueno, si tengo algún tipo de antecedente fundado, siempre hay que llamar a la policía, llamar a carabineros o la policía de investigaciones, y el paso siguiente es reunir todos los antecedentes que usted tenga. Fotografías, videos, direcciones, lo más concreto posible. Señor carabinero, señor detective, esto es lo que hay, esto es lo que recopilé. En las redes sociales está pasando esto porque muchas veces estos vehículos robados figuran en Marketplace, por ejemplo. Los publican para la venta. Exacto, los publican tal como sucedió acá, en una desarmaduría, que probablemente no cuesta con los permisos necesarios. Entonces yo le exhibo todos los antecedentes y estos elementos súper importantes, Macarena, porque esto va a permitir que el carabinero llame al fiscal y le diga, ¿sabe qué? Acá hay elementos fundados. La víctima los tiene, hay cámaras de seguridad. Ojalá tenga más suerte y le conteste un fiscal un poco más diligente que el que contestó en este caso. En el mejor de los casos, estamos en el mejor de los escenarios. Bueno, acto seguido, bueno, ¿qué va a pasar si es que al interior de esta casa, donde está georreferenciado o un recinto como este galpón, lo que tenemos que hacer es que, o lo que va a pasar, es que la policía va a golpear la puerta. Va a haber un intento de ingreso voluntario. ¿Por qué? Acá se evita la fuerza, lógicamente, si hay un ingreso voluntario, bien se podría sacar los elementos que hay al interior, si es que son producto de un robo. Finalmente, si es que no logramos el ingreso voluntario, lo que se tiene que hacer es que la policía va a llamar al fiscal, pero el policía tiene que esperar, efectivamente, de que alguien solucione lo que está pasando. O sea, la policía no puede dejar el lugar, dejar a la víctima a su suerte y decirle, ¿sabe qué? El fiscal dijo que no hay allanamiento, así que nos vamos. O sea, aquí en este caso puntual que vimos, no se cumplió ni el paso 3 ni el 4. Exacto. O sea, la víctima hizo bien el 1, hizo bien el 2, pero no cumplieron las policías y la fiscalía en esas comunicaciones donde falló. Ahí eso hay que indagarlo, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la comunicación? Si es que quizá el carabinero no le contó lo antecedente necesario, quizá el fiscal dijo, ¿sabe qué? No tenemos elementos suficientes como para convencer a un juez de garantía que nos dé la orden de allanamiento. Bueno, todo eso hay que sacar las conclusiones. Ojalá que esto sirva. En realidad, quizá un llamado a atención. Hay mucha gente que le ha pasado esto, precisamente. Desde esta organización nos decían que esto es lo más clásico. Que pase esto, o sea, que efectivamente la gente tenga certeza de dónde está su vehículo, que ocupe los elementos tecnológicos, los GPS, todo lo que le instala usted al vehículo, y finalmente, cuando usted lo logra ubicar, pasan horas, pasa tiempo, y todo termina en lo que vimos en esta imagen. Muy lamentable lo que le pasó a esta persona de Antofagasta, pero muy bueno poder ver paso a paso lo mal que funciona el sistema. Y tú fuiste testigo de eso, Fabián, y las consecuencias quedaron expuestas. La persona perdió su camioneta por completo, a pesar de que sabía dónde estaba, comunicó todo esto a las policías, al Ministerio Público. Qué importante, con todos estos antecedentes, revisar el procedimiento y ver qué es lo que está fallando, porque las víctimas ya no aguantan más con esto de la delincuencia. Y si hay este nivel de impunidad, queda claro entonces quiénes ganan en esto. Y las personas, los ciudadanos, lo único que están pidiendo es que cada una de las autoridades en sus pasos cumplan, hagan bien su trabajo para que no se repitan historias como las que acabamos de ver. Exacto. Y así mejoramos además las cifras de recuperación de vehículos. Por supuesto. Y además, mientras menos eficiente es el negocio, menos delincuentes hay que se dedican a eso, sobre todo por quienes circulamos por la ciudad y no queremos seguir siendo víctimas de la delincuencia. Muchas gracias, Fabián. Muy bien, buenas noches. Que estés bien. Que tengas buenas noches.